Música Hello to everybody, here's Gaia, I'm in Titicaca Lake in Bolivia. Such a powerful place to inspire my new artworks, so I arranged my art studio here. And now I would like to explain some concepts in my last piece. Actually I feel that the human experiment a step in this new technological system we create. We depend from the money for all the small primary resources needed. And none more from the nature as before. So I represent this symbol with the international bank in Switzerland that controls all the bank all over the world. So control of the money. Then also we start to live alone in our small apartment. And we build in city, city, city. We cut the forest. But sometimes we forgot that we are part of the nature. So we need to live inside this planet. Inside the nature. Connect with the plants, with the animals. Connect with the mountains, with the rivers. And all the natural elements. And also here we can see. Our face is always watch screen. For any activity. We always watch computer, phone, television, for work, for enjoy. And sometimes we forgot to connect directly with the people as before. That artwork is calling metamorphosis. But it's still work in progress. So during my travel, I discovered many cultures from different tribes all over the world. And this season, I was in an Amazon forest in Peru, with the Chibuypo tribes. There, I experimented a shamanic healing session for two weeks. Where I was working my dreams for past tests and a neutralized fear. This painting represents an out-of-body experience. Here, without time and space, this high vibration dimension, taught me how to open the art to become part of the great cosmic design. Learn me that we must have full faith in the universe. Because everything is perfect and full of abundance. I call this painting crystal palace, acrylic on canvas. Crystal to symbolize the perfection. And palace representing abundance. Now, I want to introduce you the new art collection, calling Medicina Sagrada, Secret Medicine. I decided to create this collection because sometimes we forgot that every plant has a spirit. So for each spirit, there is a painting. For every painting, there are different faces and different environments. A magical power is hidden in each plant. And it's here in the nature, so we can enjoy it and evolve with it. But we often abuse, market or illegalize that plant, forgetting to respect and understand that power. For example, cacao gives to us endorphins, serotonin, happiness, fight depression and anxiety. Mayan and Axteki tribes believe that cacao was the food of the god. But actually, few people know directly this plant. To hold the world, consume it with other sugar or other hermous substance. As the multinational companies produce. The spirit deserves to honor it with sacred ceremony. And we deserve to enjoy fully his healing power. I took inspiration during the time that I was in Iceland, in the Melanesia Pacific Ocean. We're good to enjoy now. Otra parte de la colección de medicina secreta es llamada el espíritu de tabaco, pero aún es un trabajo en progreso. Este artículo habla sobre la legenda de la revista norteamericana sobre el conquistador blanco. Después de la exterminación de estas personas en el norte del continente, los últimos nativos dieron el espíritu de tabaco a los hombres blancos, sin pasarle el conocimiento para entender el poder de este espíritu, como el centro interior. Los hombres blancos se acercan en el abuso, la planta secreta, fumando, satisfacción, después de impulsar la conquista territorial, hasta el mercado y luego la dependencia. Los hombres blancos se acercan. El espíritu del maestro siempre está aquí. Podemos elegir que fluya con todo el espíritu de la planta, con toda la creación, con toda la naturaleza. Es decir, ponen esta fuerza en el sistema inmobiliar del mío mexicano. En el medio ambiente de los médicos viví esta pieza de la colección de medicina secreta, es una de las más poderosas experiencias de mi vida. Porque mi camino, esta vez, me llevó a un testo difícil, un paso atrás de eso. Muy caliente durante el día, muy caliente durante la noche, con el cojote en la oscuridad, cerca de mí. Las enseñanzas que aprenden aquí son infinitas. Esa pieza se llama corazón del desierto, el corazón de desierto. Aquí tengo que conocer la tradición de la gente, la tribuna del desierto, y la magia de la medicina del desierto, la equidad. Durante la ceremonia sagrada, viene el espíritu cerca de mí, un mensaje importante de amor del universo. Levanten a tu caña inocente, para saber todo lo que se trata de ti mismo. Incluso las partes más inocentes, conectan con la madre, con el padre, con todos los ancestros, para realizarse que somos uno. Entonces, todos los rituales de la medicina del desierto, todas las prácticas espirituales que puedes hacer, como la yoga, la meditación, incluso nuestra simple intuición de la vida, y, a veces, llevan el mismo mensaje para la evolución. Ellos aprenden a amar, amar a ti mismo, amar a otros, y amar a todo lo que alrededor de nosotros, toda la creación. Esto es muy importante. El amor es la energía más poderosa en el universo. Así que ese esfuerzo se llamó Adam y Eva, y representan la conexión multilevela entre las personas. Porque podemos tener un contacto del cuerpo, y podemos tener un contacto del alma, un toque del alma. Cada uno mantiene su propio campo de energía, simbolizado por la estrella tetraedrona, como nuestro Merkaba. Y ahora lo traído, que es un lugar para nosotros, que nos hacía, contigo del conocimiento. Y ahora, le traído el conocimiento de la那a. Y en el앞, le traído el conocimiento que nosSO, que se encuentran en el conocimiento de los caballeros, Y en el conocimiento se están insolviendo la constelación de los Horeanos y los Pleiados, para simbolizar nuestra conexión y descendencia de la estrella. La conexión de amor danza siempre y es solo una capaz de hacer una nueva flor. Estoy limitada. También en mi trabajo pasado hay una mezcla de influencias. Desde la India, donde he vivido y acquired religión y cultura. Desde un país en Asia como Vietnam, China, Turquía, Sri Lanka, Tailandia y otros. Desde la laboratoria magica en Australia. Desde la tradición de la antigüedad en América Centro. Todos siguiendo mi camino. Además de la cultura anciana, he encontrado interés en la nueva física de quantum, que conecta el microcosmo de átomos al microcosmo de galaxias, que confirma la inteligencia superior de la naturaleza, con la sincronización o encabezamiento de todas las células interconectadas con los otros. Así que creo en la unión entre la nueva intuición científica y la visión ancestrales de la antigüedad. Así que uso el corazón como mensaje. Estoy profundamente agradecida por todas las lecciones de aprendizaje alrededor del mundo. Así que hizo posible la realización de mis últimos esfuerzos. Y como artista, tomé parte en Belive Lab, por la realización de los 7 chakras festivales. Y en nuestra equipo colaboramos como familia por muchos años. y tratamos de hacer nuestro mejor en cada edición, con amor por arte, música y cultura. Así que para mí es un placer compartirlo con ustedes todo mi corazón. Así que muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.